Hola amigos de YouTube, aquí es un amigo Crazy Video Gamer Este video va a generar mucha polémica porque ya saben que yo no tengo tapujos para dar mis opiniones Y vámonos al punto Hace como unas... bueno, ayer y hoy me mandaron mensajes por Messenger, por Whatsapp Del Rubius y del AuronPlay burlándose porque no quieren viajar a los premios Slant aquí en México Yo tengo que levantar la mano y decir que yo no los conozco Sé que son mega populares, sé que son streamers españoles, pero su contenido no es mi contenido Vamos a dejarlo ahí, cada quien puede ganarse la vida como quieran O sea, ese no es mi enfoque, mi enfoque es lo que ellos dijeron Y lo desgraciados y malagradecidos que son, es todo lo que voy a tratar yo en este video Estos sujetos que se pudren en dinero y se pudren en suscriptores La mayoría de las personas que lo siguen son de la comunidad latinoamericana La comunidad latam, de países como México, Uruguay, como Argentina, Colombia Y muchos países latinoamericanos, El Salvador, muchos países latinoamericanos Prácticamente el 80% estoy seguro que viene de la comunidad latinoamericana Porque España no es un país muy muy grande para que tengan esa abrumadora cantidad de seguidores La mayoría viene de la comunidad latinoamericana Y otro pedazo, más pequeño, mucho más pequeño, de la comunidad estadounidense Que deberemos aprender de ellos, porque ellos sí se apoyan entre ellos Por eso todos crecen juntos, porque uno ve un canal grande y un canal chico Y le da la mano y lo sube Estos güeyes jamás van a dar un peso por ti, nunca Solamente entre ellos O sea, no entre el auro ni el rubio Sí, porque ya somos, ya estamos en Olimpo nosotros, ya estamos arriba Nos tienen enaltecidos como unos pinches dioses y yo soy Kratos y tú eres Atena Y tú eres Poseidón y nada más entre nosotros hacemos colaboraciones Los demás a chingar a su madre Disculpen mis palabras, pero es lo que yo pienso Al ver el video que me mandaron mis seguidores Me di cuenta de lo desgraciados y payasos y divas que son estos sujetos O sea, su forma de ser me cae muy mal Simplemente al ver cómo se comportan y cómo se burlan O sea, me cayeron muy mal simplemente ¿Cómo les digo? Yo hablo de lo que vi en el video Su contenido quizás sea muy genial Por eso tienen tantos seguidores Yo hablo de lo que vi en el video que me mandaron Que pueden encontrarlo, me imagino, por cualquier lugar Porque va a ser Trending Topic Si no es que lo es ya Pero, ¿qué fue lo que dijeron estos sujetos Que tienen a la comunidad latinoamericana Tan encabronada? Pues Aaron Play dijo que Le iba a dar COVID Tan solo de pensar en venir a México A los premios Y jajaja Evo me va a dar Ébola y la chingada Y luego otro Ay, qué flojera Viajar hasta allá Bla, bla, bla ¿No? Como burlándose De entorno burlesco de la comunidad Que les daría tragar, cabrones Pero, ¿para qué nos hacemos güeyes? Todo esto se va a olvidar En algunos meses Los cientos de miles o millones de seguidores Que van a perder Se van a volver a suscribir a ellos Porque así es la comunidad Así es la comunidad Yo no, ¿ah? Pero la mayoría O sea Ven a un mexicano Voy a hablar de mi país nada más Ven a un mexicano Que está triunfando Y no Tú no vas a triunfar Y le jalamos las patas Para que no suba Pero ven a un español Ahí que habla bonito Y de un país desarrollado Bien vestido Y todo el pedo Like, like, like Vamos a suscribirnos Pum, 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 pum Así funciona La mentalidad De muchos mexicanos Y también muchos latinoamericanos Así funciona Y dentro de un rato Todo será olvidado Simplemente Estoy haciendo esta opinión Por el tema del momento Pero me encantaría Que estos fresas Escarmentaran Y que realmente Perdieran Toda la comunidad latinoamericana Para que les duelen el bolsillo Eso es lo que anhelo Para que vean Lo que van a perder Si siguen tratando así A la comunidad Que les da más de tragar Cabrones Quizás suceda Quizás no Pero por otros casos Que yo ya he visto La gente olvida Y olvida muy, muy rápido No es la primera vez Que pasa Pero lastimosamente La culpa no es de estos dos güeyes La culpa es De nosotros Los mexicanos Y latinoamericanos Que tenemos El pinche síndrome De la malinche Tenemos ese pinche síndrome ¿Qué significa? Somos malinchistas Preferimos apoyar A unos pinches españoles Yo no estoy globalizando A todos los españoles A estos tipos Que ya se sienten divas Preferimos apoyarlos A esos güeyes Que apoyar Al talento mexicano Y me voy a comportar Como quisiera Que se comportaran Los seguidores De estos cabrones Mexicanos Me voy a comportar Como uno de ellos Que es lo que yo quisiera Que dijeran Ah sí ¿Les da hueva? Pues a mí también me da hueva Ir para allá Y me da hueva Darles dinero Y me da hueva Suscribirme a su canal Váyanse la chingada Mejor apoyo El talento mexicano Así me gustaría Eso me gustaría Pero no sucederá Ustedes ahí Díganme en los comentarios ¿Qué piensan De lo que estos cabrones Dijeron de la comunidad latinoamericana? ¿Les parece bien? ¿Les parece mal? ¿Qué acciones van a tomar? ¿Qué creen que suceda? Déjenme su opinión En el área de los comentarios Sin más Me despido por el momento